Bienvenidos a la comunidad de Transed Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados. Muchísimas gracias a todos los amables comentarios por Telegram, por el YouTube y otros canales. Muchísimas gracias a todos los me gustas, a los nuevos suscriptores y a todos los que estáis haciendo trade en Bybit con el link de la comunidad de Transed Money que lo tenéis en la descripción del vídeo que ya somos casi 100 personas. Muy bien, ¿cuál es mi trade? Ahora mismo ya sabéis que estoy en short, precio de entrada 16.80 promediado de 3 shorts a 300 dólares, 10x 3000 dólares en mercado y esperando que el precio tenga una pequeña corrección. Ahora mismo esta es la situación en el mapa de liquidaciones que nos está diciendo que efectivamente hay bastantes shorts a liquidar, por lo tanto sí que puede ser que el precio suba a los 16.700, 16.800 menos probable directamente a los 17. pero con el columpio que siempre decimos subiendo y bajando sí que puede llegar. Después de liquidaciones de longs tenemos hasta los 16.300, diría yo hasta los 16.200 y después 16 o 16.100 bajos. Así que, ¿qué es lo que creo que puede pasar? Bueno, lo que yo creo que puede pasar ahora mismo es que básicamente por probabilidades que el precio siga cayendo, ¿vale? Siga cayendo, tenga aquí a lo mejor un rebote y tengamos la caída hasta aquí abajo. Yo creo que eso es lo más probable. Ahora bien, ¿puede tener una subida por aquí y quedarse por debajo de los 700? Sí, yo creo que puede ser eso también un trade, un long, pero a mí no me gusta tanto ese long y entonces lo que voy a hacer es ir por esta posibilidad, que el precio vaya rebotando y tenga la caída aquí. Cuando llegue aquí estaré en beneficios con el short que tengo ahora y entraré un long, ¿vale? ¿Que saldré del short que tengo ahora? Bueno, eso ya lo veremos. Y pongo el stop loss, perdón, el take profit a esta zona aquí que sería esta base del triángulo y después el stop loss a esta zona por debajo de este soporte, ¿vale? Entonces, me voy a poner aquí, que ya tengo puesta la información aquí. Ya sabéis que para sacar la información dais al botón derecho y en Settings tenéis toda la información del trade que queráis, ¿vale? Lo tenéis aquí, entry price, stop loss y take profit. Muy bien, si queréis hacer trading en Bybit con el link de la comunidad de Transet Money, ya sabéis que tenéis que ir a la descripción del vídeo. Además, tenéis el grupo de Telegram. No busquéis el grupo de Telegram directamente en Telegram porque hay muchos grupos falsos. El link oficial está aquí en la descripción del vídeo con el grupo de Discord. Y también tenéis el link de Bybit que tenéis hasta 4.150 dólares en premios por ser la comunidad de Transet Money. Y en 30 segundos podéis crear una cuenta, simplemente confirmáis el email y ya está, no hace falta pasaporte. Muy bien, vamos a poner el trade y este trade, bueno, ya está bajando. Ahora estoy en 1.36 de beneficio. Y este trade lo pongo en límite en 16.127. Voy a poner 100 dólares, a 10x entro 1.000 dólares en mercado. El take profit 16.385 y el stop loss 15.729, ¿vale? Y aquí nos pone beneficio puede ser de 16 dólares y pérdidas pueden ser de 24.6 porque ya sabemos que podemos controlar el riesgo con mercados apalancados, ¿vale? Muy bien, pues voy a poner este long. Perfecto, confirmar y lo tengo aquí activo esperando que el precio llegue a 16.127, ¿vale? Muy bien, pues esa es un poco la situación. También comentaros que el mapa, o sea, el libro de órdenes está un poco flojo. Ahora mismo en Bitcoin no hay muchos trades grandes. Así que podemos llevarnos una sorpresa de un movimiento brusco. Así que mucho cuidado con vuestros trades, controlar el riesgo, pero también yo os recomiendo que estéis dentro del mercado porque si queréis aprovecharos de un movimiento fuerte hay que estar dentro del mercado, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los me gustas, a los suscriptores, a todos los que estáis haciendo trading en Bybit, que ya somos casi, con el link en la descripción del vídeo, que ya somos casi 100 personas de la comunidad de Transcend Money. Y, bueno, impresionante, después de todo lo que está pasando en cripto y en la situación macroeconómica, seguimos aquí haciendo trading porque aquí es donde vamos a sacar el beneficio. En estos momentos, cuando hay poca gente en cripto, para sacar los beneficios en los movimientos bruscos y es por eso que el trading apalancado nos permite ganar dinero también cuando los mercados caen. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, mucha suerte con vuestros trades, salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo.